Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a la Sonora Palacios y la Bamba. Bueno, muchas gracias por este lindo aplauso. Muchas gracias. Vamos a dar ese aplauso y transformamos en palmas para que nos ayuden en este ritmo. Este tema se llama La Bamba. Por eso es que queríamos que todos ustedes participen con nosotros ahora en el ritmo cuando yo les diga. A ver si todo el público puede hacer un círculo con las manos. Dejen de hacer las palmas y hagan un círculo. Eso. Que se ve ahí un bolito. Usted también, señor, lo puede hacer. Usted también lo puede hacer. Un círculo. Cuando les diga. Para allá. Para acá. Ustedes hacen lo mismo. Para allá. Para acá. Pero tiene que ser así. ¿Vieron? Para allá. Para acá. Eso. Para allá. Para acá. Para ustedes vamos a hacer la banda. Y cuando les diga que hagan eso, ustedes lo hacen. Cuando no les diga nada, no lo hacen. ¿Ok? Entonces ayuden con las palmas. Arriba las palmas. ¡Eh! 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 Ahora ustedes. ¿Se acuerdan? ¡Para allá! Para acá. Para allá. Para acá. Muy bien. Para allá. Para acá. Para allá. Para allá. ¡Ahí ya! ¡Eh! ¡Eh! Para bailar la banda. Para bailar la banda. Se necesita una boca de gracia. Hay una boca de gracia y otra cosita. Y arriba, de arriba. Ay, de arriba, arriba, arriba. Arriba iré. Yo no soy marinero. ¡Señor! Yo no soy marinero. Por ti seré. Por ti seré. Por ti seré. ¡Qué carne! ¡Oh! ¡Bamba, balba! ¡Eso! ¡Bamba, balba! ¡Bamba, balba! En mi casa me dicen, en mi casa me dicen en el inocente Pues me gustan las chicas, pues me gustan las chicas de 15 a 20 Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para bailar la pampa, para bailar la pampa Se necesita una poca de gracia, hay una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré En mi casa me dicen, en mi casa me dicen en el inocente Pues me gustan las chicas, pues me gustan las chicas de 15 a 20 Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Yo no soy marinero, soy pura, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arribaída ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Marcha! Bueno, vamos a querer que todos ustedes participen. Vamos a ver si es posible, mientras Oscar les enseña qué es lo que hay que hacer, si ustedes lo hacen. Oscar, le enseñenle, por favor. Tienen que hacer eso. El pito de un tren. Eso, tirando un cordelito. ¡Dos! Eso hay que hacer. Vamos a hacer la salida del tren, que va muy lejos. A ustedes el tren. Eso, a ti también. ¡Banda, banda! ¡Banda, banda! Música 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 Ay que dolor se aleje el tren llevándose mi amor y mi vida también. Ay que dolor se aleje el tren llevándose mi amor y mi vida también. Ay que dolor se aleje el tren llevándose mi amor y mi vida también. Muchísimas gracias Muy bien, fuerte, fuerte El aplauso para la Sonora Palacio ¿Usted no tocaba ante el Guido en la Cubanacán? ¿No? No es usted Ok, pero sé que se van a Australia